La Carta de los Reyes Magos 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 ¿Algo más? Sí Vuestras hijas han escrito una carta a los Reyes Magos y esta para vosotros Queridos papás Quiero que estés más tiempo conmigo, que hagamos más experimentos en casa Me gustaría que nos hagáis un poco más de caso Me gustaría que cenárais más con nosotros Quiero que me hagáis cosquillas Y que les leamos un cuento Quiero que estemos un día juntos No puedo Quiero jugar, mamá Que juegues conmigo, vaquerón Quieres jugar más al fútbol conmigo ¿Os sorprende que os pidan esto para Navidad? Pues no, la verdad es que no nos sorprende A mí no Tienen demasiados juguetes siempre El sentimiento de tratar de... Sustituir Sustituir Pues llenarles ese pequeño vacío con un juguete Que les... Pasar todo el tiempo que tenemos al máximo con nuestros hijos Pensa que tú quieres darles todo lo mejor y lo mejor eres tú Si lo está escribiendo Es porque lo necesita, ¿no? Si solo pudieras enviar una de las dos cartas ¿Cuál enviarías? ¿La de los Reyes Magos o la de papá y mamá? Uy Es una pregunta muy difícil La de mamá Nada de mis padres Papá y mamá Te Sonido A A A A A A A Gracias por ver el video.